Música Condéname a la hoguera, la sentencia suprema Hazo mi voz en alto, contra la ley que impera Con mi sonrisa extrema, mi astucia te supera Reiré bajo la tumba, también encima de ella Visito al diablo, el mal me acompaña Tanto me provoca, que ella ni me mata Préstame la liro, que voy a cantarte Con Dios no me entiendo, quiso desterrarme No voy al infierno, y el infierno viene No es que sea mala, no quise ser ángel El mal si existe, pero sin el bien Como la sombra, y aunque el sol no le ve ¿Para qué tanto cielo, si apenas lo alcanzamos? Mi nuca se cansa de tanto observarlo La parca me mira, detrás de la esquina Le doy mi sonrisa, porque es mi destina Es la rebeldía, tan solo es lo que soy Te guste o no te guste, yo sé bien dónde voy Yo no soy la tía, que calla por temor Porque he de callarme, sin así gritando No busco perfección, no creo que eso exista Solo soy lo mejor, avanzando cada día Yo no temo enfrentarme, por miedo a sufrir Ahora sé que si luchas lo puedes conseguir Música 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 Gracias por ver el video.